La Reserva Marina Y sí que se permite la pesca tradicional, con pequeñas embarcaciones. Es una pesca totalmente sostenible. Los recuerdos que tenía yo con mi padre eran espectaculares, porque claro, antes había mucho pescado, pescados muy grandes. Me gustaría que hubiese tanto pescado como había antes. Este sitio es único porque es tranquilo, es intenso. La calidad del agua es impresionante y es un sitio, no sé, me llena. La Reserva Marina La Reserva Marina La Reserva Marina La Reserva Marina